que onda que onda que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigo les traigo el conjunto con el tanque de gas el tanque de oxígeno de los bomberos ese tanquecito que usan los bomberos en la parte de atrás saludos al tremendo y ocho a quien me hizo el favor de grabarme este vídeo bueno vamos a empezar amigos nos venimos a cualquier tienda de ropa flecha derecha aquí con la muchachona nos vamos a ir a conjuntos editar conjuntos guardados ahora amigos el conjunto que vamos a hacer tiene que estar sí o sí en el espacio número 1 o en el espacio número 20 ok hay que hacer un espacio vacío en el 1 o en el 20 una vez que tengamos eso nos vamos a poner el conjunto que querramos poner poner el tanque de oxígeno nos ponemos ese conjunto y nos vamos a dirigir amigos a esta sección ahora nos vamos a ir a marcas y nos vamos a poner el suéter número 12 amigos el que están viendo nos ponemos el suéter número 12 no regresamos y nos vamos a ir a chalecos acolchonados que es el número 53 aquí amigos vamos a buscar el chaleco que se llama este salmón no este salmón no es el durazno que es el número 43 chaleco durazno 43 una vez que no lo pongamos no regresamos y presionamos botón cuadro para editar conjuntos guardados y vamos a hacer un guardado en el espacio número 1 o en el espacio número 20 amigos ojo ahí ojo ahí una vez que guardamos este chaleco nos venimos aquí con la recepcionista flecha derecha y nos vamos a ir a conjunto overall amigos conjunto overall nos vamos a meter aquí en conjuntos overoles y nos vamos a poner cualquier conjunto de estos que son como de látex que son como de plástico cualquier color no importa ok una vez que no lo pongamos ahora amigos nos vamos a dirigir a un telescopio a cualquier a cualquier telescopio ustedes tienen telescopio en las oficinas o también en el muelle si no tienen alguna oficina también en el muelle hay uno completamente gratis nos vamos a dirigir aquí al del muelle y ahora amigos vamos a salir corriendo al telescopio flecha derecha e inmediatamente panel táctil dejamos presionar panel táctil hasta que se nos despliegue este menú una vez que tengamos este menú nos vamos a estilo conjuntos y nos vamos a poner el conjunto que estamos haciendo menos nos lo ponemos y tiene que aparecerle la máscara antigas así como lo están viendo una vez que tengamos la máscara antigas vamos a guardar este conjunto así que nos dirigimos a la tienda de máscaras que es el lugar más cercas para poder hacer un guardado llegamos a la tienda de máscaras flecha derecha y presionamos cuadro para editar los conjuntos y hacemos un guardado en el número 1 o en el número 20 depende donde lo estén guardando una vez que hicimos el guardado presionamos botón option nos vamos a gt online actividades jugar actividad creadas por rockstar nos vamos a ir a misiones y nos vamos a meter a un trabajo de titanes aquí rápidamente nos carga no hay que moverle nada simplemente nos metemos al trabajo de titanes una vez que estemos dentro de estaba trabajo de titanes una vez que guardamos sacamos el teléfono nos metemos en el teléfono nos metemos en el teléfono que es la única parte el único lugar donde podemos guardar nuestros conjuntos estando dentro de titanes nos metemos a cualquiera munición flecha derecha y volvemos a presionar botón cuadro para editar los conjuntos y hacemos otro guardado dentro del trabajo de titanes una vez que guardamos sacamos el teléfono nos metemos actividades cuadro y equis para aceptar aquí rápidamente nos saca de titanes y tenemos que aparecer con esta cosa blanca en la cabeza medio curioso nos volvemos a meter a munation flecha derecha ahora amigos nos vamos a ir a golpe al casino nos metemos ahí a golpe al casino y vamos a comprar el conjunto de bomberos una vez que tengamos el conjunto de bomberos presionamos botón options gt online nos metemos actividades creadas por rockstar nos metemos a misiones y aquí vamos a buscar la misión lento y discreto amigos en dado caso que no les aparezca esta misión en creadas por rockstar en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de esta actividad ok nos metemos a la actividad lento y discreto y aquí ojo en ropa hay que ponerle conjuntos guardados ok hay que poner conjuntos guardados en ropa para tener los conjuntos guardados dentro de la misión y ahora amigos invitamos a cualquier amigo cualquier cualquier amigo porque esta misión únicamente es con dos amigos ustedes solos no la pueden jugar entonces una vez que entremos aquí ya entró ponemos nuestros conjuntos propios el conjunto que estamos haciendo amigos nos tenemos que poner el conjunto que estamos haciendo ok una vez que lo tengamos pues ya iniciamos la misión normalmente aquí va a empezar la misión empieza y lo que hay que hacer aquí amigos es destruir los autos estos que vamos a usar los destruimos y termina la misión así tiene que aparecernos misión fallida rápido rápido cámara lenta digo cámara rápida aparecemos aquí en el muelle ahora amigos nos tenemos que dirigir a un auto de la calle ya vamos a terminar a cualquier auto de la calle no subimos nos registramos como director ejecutivo de securo ser no no te nos metemos aquí en gestión estilo y aquí le vamos a dar flecha derecha y flecha izquierda una vez que hacemos esto nos bajamos y listo amigos ya vamos a tener completamente hecho el conjunto con el tanque de gas el tanque de oxígeno de bomberos así como están viendo amigos fácil y sencillito ahí lo tenemos ya completamente listo como último paso amigos último último ya paso hay que guardar este conjunto porque si no se nos va a desaparecer todo nos vamos a la tienda de máscaras lecha derecha presionamos cuadro y guardamos el conjunto en el número 20 en este caso el 8 lo estaba guardando todo en el número 20 una vez que lo guardamos ahora sí amigos ya tenemos completamente listo nuestro conjunto con el tanque oxígeno oxígeno para disfrutarlo amigos si les gustó el vídeo regálenme un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro vídeo